9 de la mañana, terminamos nuestro bloque de saluditos y nos vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados al escenario imaginario, Merche y llegó el momento de, son las 10 de la mañana ya con 40 minutos se hicieron esperar un poquito, pero aquí está con nosotros el grupo Agua de Veneno desde Perú en nuestro escenario imaginario y lo recibimos con un fuerte, caluroso aplauso ¡Que se oiga mi gente! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! El escenario imaginario es el lugar ideal para los que se quieren catapultar en la fama porque aquí en Barcelona hay gente bonita que canta y encanta y ustedes van a ser partícipes de este evento hoy ¡Hola, muy buenos días! Tenemos aquí a los integrantes de Agua de Veneno ¿Con quiénes contamos hoy? Héctor y Érica Héctor y Érica, ¿hace cuánto tiempo apostados en Barcelona? Ya 12 años, en la música 8 años He oído hablar mucho de ustedes que cantan y encantan ¿Y dónde estaban metidos niños que no los conozco? Estuvimos hecho metidos en el restaurante en Valpar, ¿verdad? Bueno, me han conocido también Bien Y pues no nos podíamos mover porque la gente siempre estaba con nosotros Bien, Érica, por tu parte, ¿de dónde son? ¿De qué parte de Perú? Mira, yo soy de Lima, de Lima y Chimbote Lima y Chimbote, ¿cuántos años en Barcelona en situ? Yo tengo 12 años ya 12 años, entonces, este es un escenario imaginario Poquito a poco vamos a dar a conocer los números telefónicos para los contratos Pero lo que queremos es escucharlos Que cante, que cante Exacto Escuchamos cantar y nosotros estamos aquí para debilitar al público de la 95.2 Ya va, se va a cantar Entonces aquí está, señoras y señores, con ustedes para Barcelona, Ciudad Condal Y alrededores y a través de la www.95.2fm.com El grupo Agua de Veneno en el Escenario Imaginario ¡Bravo! Vámonos entonces con algo de música Por ahí veo que nos vamos con Joaquín Sabina de primero, ¿no? Pues aquí está entonces la música en el Escenario Imaginario ¡Argan las palmas! Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hielo En un whisky de rumo Después de fingir O estrecharme una copa de celos Me dio por reír De pronto me vi ¡Qué bonito! Como un perro de navidad A las puertas del cielo Me dejó un ese ser con agravio La miré en los labios Y escarché en el pelo ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! Mis amantes que no hizo que antes La mala era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererlo, querer Él la miró Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo me rodillan Desde el taxi Y haciendo un exceso Le tiré dos besos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A la celicienta de salgo y esquina Y por esa cuenta Persino la ira Va dando la cuenta De gente sin alma Que pierde la calma Con la cocaína Volviéndome loco Derruchando la oso y la vida La vi poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no copiar con flores San Marías Para no sediarla Con mi antología De sabana fría Y hay copas vacías Para no comprarla Con bisuterías Ni ser el fantoche Que me enrobería Con la cofradía Del santo derroche Tanto la quería Que tardé A aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Bravo 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 Bravísimo Señoras y señores Agua de veneno Fuerte aplauso Para Agua de veneno Fabulosos ¿Dónde estaban niños? Oh my God Oh my God Muy bien Música en vivo Ah, música en vivo Aquí tenemos Agua de veneno Artistas peruanos Afincados en Barcelona Si usted quiere contar con ellos ¿A qué teléfonos Tenemos que llamar? Al 673-552-131 ¿Hay otro número adicional? O al 690-373-623 Bueno, ya estaremos colgando En la página de la radio Y en el Facebook de la radio Los teléfonos respectivos De música en vivo Con el grupo Agua de veneno Fabulosos Tenemos más música Para ustedes Por eso no quisimos Prolongar este tema Que lo cantan maravilloso Mejor que Sabina Bueno, muchas gracias Por esa creación Que es muy buena Lindísimo, lindísimo Bueno, amigos y amigas ¿Qué tal? ¿Les parece bien? Vamos a seguir En este escenario imaginario Con agua de veneno Artistas peruanos Que cantan y encantan Meche, Meche Repítame el número de teléfono Con mucho gusto 623-73 Ah, 673 Es que lo veo raro aquí Por eso El 673-552-131 Y el 690-373-623 Perfecto Y actualmente ¿Tienen qué presentaciones? A ver si tienen Para que la madre Hay una invitación Lo que pasa Que el lugar Es un evento grande Que nos hacen cinco Asociaciones El sábado Y el domingo Tenemos en la casa de Edith Bar, casa Restaurante Edith Y bueno También hay otra invitación Por ahí Ah, perfecto Entonces siempre están activos Siempre están activos Con esas voces ¿Cómo no van a estar activos? Sería un pecado Niños Hombre Entonces agua de veneno Están en el escenario imaginario Muchísimas gracias Por estar con nosotros Pero el público quiere Que sigan cantando A continuación ¿Qué tema? Ya van a cantar canzones Qué pesadilla Por Dios ¿De dónde salen?